Pero eso de Rusia fue... Me llevaron por el penal, peón. ¿Está bien? ¿De serio? No se fue con este huevón. Este huevón, te lo juro. Es natural, peonero. Todo es natural. Todo es natural, pero ya no te pasa. Te quería meter un palazo. No, esa historia también es bonita. Por lo menos perdí un penal en un mundial, ¿no? Sí. Este era el que pateaba los penales. Pero tuviste la responsabilidad de agarrar el índice. Sí, no, es que claro. Lo que sé es que en la jugada... Espérate, no. Vamos a contar cómo fue el contexto. ¿Nosotros habíamos jugado un partido acá contra quién? Eslovenia. Antes, eslovenia. Eslovenia. Ya, entonces el Cholo estaba pasando un buen momento, pero necesitaba más confianza. Entonces él me dice acá, en el partido de Eslovenia. Para despedida, despedida. Partido despedida de la selección. No, 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 no. Necesito meter un gol para llegar con ánimo. Para llegar arriba. Mano, tú llegas arriba. Pero esto la gente no sabe. Dentro del campo. Ya. El Cholo pasaba con la pelota. Cholo, yo pateo. Y el Cholo estaba con la pelota casi. Bien, nada, raga. ¡Huebón, digo! No me lo sacan ni cagando. Yo lo digo, yo pateo, Cholo, yo pateo. Bien. Nero, por favor, dejo, estoy con confianza, que la puta madre. Anda, patea. Anda, patea. Patea. Apoyen mal el pie, Nero. Dobló un poco. No me lo sacan ni cagando 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 Gracias.